Para un cristiano, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1010, en el numeral 1010, dice, la muerte cristiana tiene, gracias a Cristo, perdón, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Todo mundo le teme a la muerte, menos los católicos. Eso debería ser nuestra tónica. Ya lo dijo Santa Teresa de Jesús, tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Pues quien está esperando llegar al cielo y sabe que está haciendo las obras para llegar al cielo, ¿qué mejor irse de aquí? Aquí es penuria, trabajo, luchas, combates, derrotas, victorias. En cambio, en la eternidad ya no cambia. Si voy al cielo, para siempre.